Sí, justo a tiempo para destruiros Menudo nos, el faraón oscuro en persona El poder de Jigsaw El poder de Jigsaw Supongo que nos toca a nosotros, amigo mío ¿A qué esperamos? El poder de Jigsaw Aún no he acabado contigo, Ronses Seguro que puedes hacer lo mejor, carnal Bueno, parece que tus nuevos amigos Se han olvidado de ti No, un verdadero guerrero de Jigsaw No se olvida de un amigo jamás El poder de Jigsaw No se olvida de Jigsaw No se olvida de Jigsaw Apártate, chicos ¿Te cansas, Anubis? Esto no es como pelear contra un niño, ¿verdad? Oye, no soy un niño Tengo 12 años Lleva razón, Leo Eres el último faraón Viento del desierto ¡Felazo de Jigsaw ¡Felazo de Jigsaw! Vaya, no ha sido complicado Eres un cobarde Y has atacado por detrás Y atrás muy fuerte para ser un cachorro ¡Felazo de Jigas! ¡Felazo de Jigsaw! ¡Felazo de Jigsaw! ¡Felazo de Jigsaw! Gracias por ver el video.